¡Qué buena que estás! ¿Qué pasa? No podemos parar ahora. No lo quiero jugar más a esto. Hoy me contaste demasiadas cosas. Trabajas en tu casa, te hace falta un papá. Y Elena, con H. Hola. Hola. Mucho gusto. ¿Buen pelo? Ah, bueno, gracias. Parece que tengo compu nueva, ¿eh? Cambio la compu. Voy a armar él algo. ¿Pasó, Kito? Ya está todo anotado. ¿Quién te lo va a pagar? La pasé bárbaro. Me gustó ver a mi gente. Es que ahí está el punto. Ellos, Sofía, ya no son tu gente. Lo vas a volver a ver. ¿Eres la verdad? Sí, por supuesto. ¿Me das un beso? Un beso, beso, beso. Pero, Caro, vos no escuchás lo que te digo. A mí me da igual que ellos tengan un cuarto, medio o todo el mercado ecuatoriano. Si en realidad fueron... No fumes más, Elena, por favor. No, lo que te decía, me da igual eso. Sí, son ellos los que llamaron, ¿eh? Absolutamente. Dejemos pasar un tiempo, dejemos pasar un tiempo, hagámonos desear y que vuelvan a llamar. Es así la cosa. Perdón. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué es eso? No, es un holter, no pasa nada. ¿Cómo un holter? ¿Desde cuándo un holter, José? ¿Para qué un holter? Que me agarraron palpitaciones. Fui al médico, me puso esto, está todo bien. Pero no está todo bien. ¿Palpitaciones cuándo? ¿Por qué me acabo de enterar de eso? ¿Y por qué no te acompaña el médico? Ah, me vas a acompañar cuando vayas a buscar el resultado, está todo bien, es una cuestión de rutina. No, 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 un holter no es rutina, José. A ver, explícame, ¿qué te dijo el médico, por favor? Eso, José, no te quiero decir nada, no te voy a diagnosticar, quiero simplemente ponerte un holter para monitorearte. ¿Pero por qué monitorear? ¿Por qué monitorear? Déjame, espera. Por el estrés, por la situación económica, por la situación afectiva, por la muerte de tu perrito, es posible que tengas un pequeño episodio cardíaco, no pasa nada. ¿Cómo? Episodio cardíaco. ¿Vuelvo después? No, cuarto. Sí. Sábana limpia. Ahí, acá. ¿Algo más necesitas? No. ¿No? En un ratito ya cenamos, ¿sí? ¿Cenamos con quién? ¿Con tu familia? Ni pedo. No, yo no voy a comer con nadie. En todo caso, si querés traer algo acá. Recién apareció una mujer con el pelo rubio, deduzco a ser tu mamá. Te aviso, me vio en tetas. ¿Te dijo algo? No, se quedó pálida, casi se desmaya, pidió perdón y se fue. ¿Qué cara? Es mi mamá. ¿Es tu mamá? Sí, nada, todo bien. Ya está, ya pasó. Y explícame para qué necesitas el grabador. Porque acá tengo que anotar todo lo que hago durante el día y la hora. O sea, después lo comparan con el electro y estudian. Pero como yo no tengo ganas de ponerme a escribir, entonces lo grabo y después lo paso todo en plan. Me parece muy bien. ¿Qué te pasa a vos? Yo te voy a hacer un tecita tranquilito. No, de ninguna manera. No, Sofía, por favor. Por favor. Me dijo, vida normal, como siempre, José. No te bañás y no corres. Y si tienes la imperiosa necesidad de coger, coges. José, ¿pero qué estás diciendo ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Tu hijo está con una chica en el cuarto, una mujer. Lo bien que hace. José, por favor, anda a decirle algo. A Sofía, no, por favor. Estás con una persona que tiene un pequeño episodio cardíaco, tal vez. Selenate, está todo bien. Tu hijo está bien. Cuando vos y yo teníamos su edad, no nos pasábamos un día, nos pasábamos semanas en la cama. No seas cuida, está perfecto el pibe, déjalo en paz. Me parece que hay algo que vos no entendés. Es mi hijo. Sí, sí, yo lo entiendo. También es mi hijo y yo lo veo perfecto. Déjalo en paz. Vos no entendés. No, no hay algo que no terminás de entender. Después te paso el holter. Vos nunca viniste con nadie acá, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, no me gusta contar nada más. Sí. ¿Fumás? Eh, trato de no fumar acá en mi cuerpo, va. ¿Fumás? No, no. ¿Fumás? No, 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 está bien. ¿Todo bien? ¿Se enoja tu mamá? Es muy chiste. No, 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 está bien. ¿Por qué no te voy a decir? Sé lo que quieras, mirá cómo tiemblo. ¿Puedo? Sí, 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 claro, podés, podés. Gracias. Perdóname, ¿quién sos? Sabrina. Soy amiga de Damián. ¿Vos? El papá. Mirá qué lindo papá que tiene. Gracias, muchas gracias. Qué lástima esto. Ah, viste, así es la vida. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Busca algo? ¿Yo? Sí. No. ¿Y usted? No, lo que buscaba lo encontré. Mira. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Sí? ¿Quién es? Sofía. Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? En realidad no quería hablar con vos. Ah, ¿no? Sí, no, con vos sí. Siempre quiero hablar, pero digo, llamaba para hablar con Damián. ¿Con Damián? ¿Por? Por la máquina. La máquina que le prometí. Él quedó en llamarme por teléfono. Sí, y medio que me dejó pagando. Ay, este chico. ¿Sabés qué pasa? Está con exámenes estos días. Se debe haber olvidado. Seguro, no es nada. Oíme, yo mañana me estoy yendo de viaje. Y como se lo había prometido... Ah, ¿y no querés dejármela a mí? Si querés nos encontramos y me la das a mí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En mi oficina. Te doy la dirección, ¿anotás? Babynet. Sí, sí. Me metí en tu página de internet. ¿Ah, sí? Bueno, entonces quedamos. Sí. ¿Quién es? Eh, mamá. No, no, es la chica. ¿La viste? ¿Lo viste Damián con bien? ¿Qué te pareció, José? Bien, muy simpática, agradable. Es cierto, es más grande que él, pero está bien. Bastante grande más. A ver cuánto es más grande. 29, 33, 28, 36. ¿36? Es mucho, 36. Sofía, la ve unos días, no la vuelve a ver. Yo sé lo que te digo, no la vuelve a ver. ¿Seguro? Seguro. 19, 40, hubo un pequeño conato de discusión con Sofía y la verdad, yo estoy hecho una seda. ¡A comer, chicos! Sí, me lo griste, por el amor de mí. Perdón, pero es la tercera vez que lo digo. Eso también lo vas a grabar. Lo estoy grabando. Hola, papá. ¿Qué haces, princesa? ¿Qué es en ese ahí? No, 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 no me toques nada. Es un holter, ¿ves? Está para un escaneo para el corazón. Pero está todo bien, mi amor. No, otra vez fideos, no, no. Sí, otra vez. ¿Le podés decir a tu hermano y a su amiga, visitante, lo que sea, que vengan a comer? No, ellos no cenan. ¿Una vez que cocino? ¿Cómo que no cenan? Eso dijo ella. Oh, ¿la viste? Para no verla, es linda. Vos también la viste, ¿no? ¿Cómo vos? Sofía, dejá a los chicos en paz. Hacenlo a semana. Me da un poco de vergüenza. ¿Tu familia? No, no pasa nada. Además, mi familia es gente bien abierta.